Vamos en vivo, ¿eh? Soledad Hola, mucho gusto Los medios No todo Mira qué luna Mira qué luna Está la luna, ¿eh? Está hermoso Mira Casamiento Está precioso El lugar Chequen Y esa es la luna ¿Verdad que está preciosa? Pero bueno Vamos a volver a la fiesta Vamos a agarrar Mira Es mi Mi vincha A veces me gusta separarme de la fiesta Ver a todo el mundo Checar qué onda con la gente Por ahí es mi locura Es mi peda Es mi fiesta Pero me gusta hacerlo Y me gusta compartirlo con ustedes Jesús, Pablo Te mando muchos saludos Carocho 0519 Memo guión bajo Sub Neto 10 Iker guión bajo Sigui Hola mi vida Primo 1987 Todos Besos No sé qué hacen las chicas Pero Mira, mira, mira ¿Qué hacen? Soledad ¿Qué hacen? No sé, no sé Yo no las conozco Voy a poco porque me voy a caer en la alberca ¿Me pueden explicar qué hacen? ¿Qué es el moño? Peda, pega terrible Pero bueno ¿Podete explicar qué estaban haciendo? El moño Ah, le acomodaban el moño ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué qué? Sí Voy a ir al baño Vamos a hacer pis Vamos a hacer pis En la arena Otra vez Es que hace un ratito Es más rápido Es más rápido Fuimos al mar Voy a hacer fila Que es una Que no va a hacer fila La tía Coti No va a hacer fila Eh, eh, eh Mami No, no Mami jamás quiere que la graben Mami odia que la graben La odia Odia las cámaras No, no Él es vivo Pero bueno Me voy a despedir Y voy a salir con la fiesta Con mis amigas Con mis amigos Les mando un fuerte abrazo Y me dice Jonathan, Manuel Yo bajo Jimmy Qué buena fiesta Si la verdad La tía hoy La está pasando bien La está pasando Alta fiesta Alta fiesta Te mandaste Acá están re locas Pero bueno chicos Les mando un abrazo Gigantesco Gigantesco Besos